El León del Rismo La luz del ritmo 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 De gritos, de una revelación La brota del alma Sale el alma, el ritmo el chamán Enciende la mecha, arroba la tristeza Suspando a las penas Toma los corazoncitos Y quietos al ritmo del ritmo el bombeo Que vienen huellas, que siguen huellas Marcadas de tanto que son La luz del ritmo La luz del ritmo La luz del ritmo La luz del ritmo Preguntas que vienen huellas Más preguntas que respuestas Una propuesta y nada Sobre nosotros caerán Sobre nosotros caerán Sobre nosotros caerán Sobre nosotros caras, sobre nosotros caras Vivir de amor, sobre nosotros caras Vivir de amor, vivir de amor Levanta el ritmo La luz es el ritmo, la luz es el ritmo La luz es el ritmo, la luz es el ritmo La luz es el ritmo, la luz es el ritmo La luz es el ritmo, la luz es el ritmo Levanta el ritmo La luz es el ritmo, la luz es el ritmo La luz es el ritmo, la luz es el ritmo La luz es el ritmo, la luz es el ritmo Más preguntas que respuestas Todos los corazoncitos inquietos al ritmo del ritmo del volcón Preguitos y la revelación de solo brana del alma, brana del alma Todos los corazoncitos inquietos al ritmo del volcón ¿Y qué pasó mi día del mar si la magia se baja? ¡La magia se baja! ¡Nos vamos a casa! ¡La magia se baja! ¡Nos vamos a casa! ¡Nos vamos a casa! ¡Nos vamos a casa! ¡Nos vamos a casa! ¡Nos vamos a casa!